hola qué tal cara bienvenido a un nuevo vídeo en esta oportunidad te quiero enseñar un pequeño problema que lo solucione pues es de la pantalla negra de oebs studio bien como podrá observar aquí tengo mi pantalla negra y ya tengo mi fuente de entrada que es la captura de pantalla en el caso contrario que tú no lo tengas pues le das aquí en el más y le das en capturar pantalla luego te saldrá una opción así déjame ver así y tú le pondrás capturar cursor y todo esto y le podrás aceptar obviamente pero si aún así todavía no te sale como a mí que no me sale me sale de la pantalla negra hay una solución bien fácil para esto esto más el problema para los que tienen tarjeta gráfica nvidia y pues la solución es abrir el panel de control de nvidia y después vas a control de configuración 3d vas a lo que es configuración de programa luego en configuración de programa eliges oebs studio y después aquí en la selección de procesador gráficos podrá observar que salen sale esta opción a mí me salía así utilizar configuración global pero tú le das aquí y pues puedes ir probando con esto si en caso de que te funciona este bacán para ti pero a mí me funciona con gráficos integrados le damos en gráficos integrados vamos a aplicar esperamos porque esto tarda un poco y listo ahorita ya está ya se puso con la nueva configuración vamos a cerrar esto y ahorita vamos a cerrar también obs studio vamos a reiniciarlo vamos a abrirlo de nuevo y vamos a ver qué pasa ahorita y como ven funcionó de maravilla este es el problema para la pantalla negra de obs studio en tu computadora o pc pues hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y y y y y y y y y